Bueno, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luciana y los voy a estar acompañando en esta nueva edición de La Carrera Después de la Carrera, que es un ciclo de charlas que generamos a partir del claustro de graduados del Departamento de Ciencia y Tecnología, que bueno, básicamente es un ciclo donde graduados y graduadas de nuestra universidad nos cuentan sobre sus experiencias laborales y académicas, con el objetivo de conocer la gran diversidad de posibilidades profesionales y el abanico de caminos que pueden trazarse luego de finalizar alguna de las carreras del Departamento de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión, el título del día de hoy es la realización de un doctorado en el exterior. Tenemos a tres graduados, en este caso los tres graduados de la licenciatura en Biotecnología, que nos van a contar sus experiencias realizando estudios de doctorado en el exterior, y bueno, un poco los desafíos de vivir en otro país y cómo fue quizás la forma en la que aplicaron a las becas con las que realizaron sus doctorados, entre otras cosas. Así que bueno, los iré presentando en la medida en la que vayan dando sus disertaciones, y al final vamos a tener un espacio de preguntas, así que todas las dudas que vayan surgiendo las pueden ir dejando en el chat, y después yo las voy agarrando y las vamos charlando con los disertantes. Así que bueno, si les parece empezamos. Les voy a presentar a Nahuel Villarreal, él es licenciado en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, es doctor en Inmunología de la Hanover Medical School de Alemania, tiene un máster en Biotecnologías Moleculares por la Universidad de Pisa, Italia, y tiene experiencia en modelos de infección de colon murino, edición génica en sistemas eucariotas, y modelos alternativos de cultivo celular, en sintonía con las tres R's de la experimentación animal. Así que los dejo con Nahuel. Bueno, hola a todos, gracias Luciana por la presentación. Bueno, no ha cerrado a ningún nombre de nada, así que felicitaciones. Bien, yo les voy a contar un poco un poco lo que, bueno, mi experiencia en hacer el doctorado. Voy a compartir la pantalla, esto siempre da lugar a lío. A ver, ahora están viendo en modo normal, yo tengo que poner en modo presentación. A ver, ¿lo ven en modo presentación? Ahí se ve perfecto, Nahuel. Perfecto. Bueno, bueno, entonces, ya está todo bien. Entonces, bueno, les voy a contar un poco lo que ha sido mi experiencia, los tips, los pros y los contras, que creo que eso también me parece interesante, son cosas que tal vez a mí me hubiese gustado que me digan, en el momento que empecé, en el que están ustedes ahora. Y bueno, un poco de shock cultural y otras de esas cosas. Pero bueno, eso tal vez se va a dar más en la discusión. Bueno, este va a ser el outlook un poco de mi presentación, les voy a contar un poco sobre mí. Un poco también las herramientas y los conocimientos, dónde y cómo se buscan. Y bueno, al final les voy a contar muy brevemente algo de mis resultados. Prometo que es muy, muy cortito. Así da más lugar a la interacción con ustedes. Bien, con respecto a mí, tal como dijo Luciana, soy licenciado en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, desde el año 2007 a 2012. Luego de eso tuve una experiencia didáctica, porque estuve trabajando en la Fundación Infant en Capital en Buenos Aires, en donde esta fundación tenía un proyecto, un proyecto en el cual los estudiantes de la Universidad de Georgetown hacían un intercambio de seis meses, perdón, de seis semanas, de seis semanas en Buenos Aires, y bueno, nosotros, bueno, yo y un equipo estábamos a cargo de darles clases a los chicos, de pasar tiempo con ellos, y bueno, de capacitarlos. Luego de eso, apliqué a una beca, a una beca para hacer un máster en Biotecnologías Moleculares en la Universidad de Pisa. Como ven, bueno, esto es lo típico que se hace en Italia cuando se gradúa, se pone este gorro de laureles. Bueno, yo lo hice en Pisa, está la famosa torre, y bueno, parte de los resultados fueron publicados en este paper del año 2019, si no me equivoco. Y bueno, después de eso, quise apuntar un poco a los países del norte de Europa, que es donde se juegan las altas ligas, ¿no? Entonces, apliqué a un doctorado, que bueno, doctorado, como sabrán, en inglés se dice PhD, apliqué un doctorado en inmunología, cuyo nombre se llamaba caracterización del gen ALPK1 durante la infección. Este también es otro, como la gente se gradúa en Alemania, se pone este gorro que lo hacen tus colegas de trabajo. Bueno, acá como pueden ver, esta fue la tesis. También algunos de esos resultados los hemos publicado en este paper, y en este paper en particular trabajamos sobre un sistema que se llama organoides. Nosotros trabajamos organoides del colon, y saben que, bueno, ustedes como saben, el colon tiene esas estructuras que son como un... no sé cómo decirlo en español, se llaman crips, ¿no? Que tienen esa estructura, y bueno, digamos, en el cultivo podemos tener algo similar a eso. Después les voy a dar más detalles. Pero bueno, esto es como se ve un organoide. Bien. Con respecto a lo que les quería contar, de las herramientas y los conocimientos, quería decirles, digamos, la primera pregunta que me viene en mente al pensar esto, es, bueno, ¿qué necesito, no? Y bueno, lo que no se puede negociar es el inglés, ¿no? Yo realmente no sé en qué punto están ustedes con el inglés cada uno. Si ya hablan inglés, bien, felicitos, los felicito. Si no, digamos, el primer consejo que les doy es amigarse con el idioma inglés. Creo que eso me parece fundamental. Y más porque, a ver, si lo hacen en España, si es un doctorado, obviamente en España, en Latinoamérica, esto probablemente no, pero de todos modos, aún así, todo lo que es el contacto con la ciencia y con leer papers, esto en inglés. Entonces, tarde o temprano el inglés nos toca de lleno. Así que, bueno, ese es el primer gran consejo que me gustaría darles antes de empezar a pensar todo esto. Por otro lado, también, obviamente, mucho interés en el ámbito al que están aplicando. Digamos, búsquense algo que realmente les genere interés. porque realmente van a dedicar mucho tiempo en eso y van a pasar muchas cosas buenas y malas y siempre lo importante es tener un interés y estar comprometido con lo que a uno le gusta. Otra cosa, hay que saber que uno va a salir de la zona de confort. Esto es algo que me parece también interesante contárselos, porque van a estar en un país que no es el suyo, probablemente en un idioma que no es el suyo, con una cultura que no es la suya, o sea, todo totalmente nuevo, sin los amigos de siempre, entonces, me parece que está bueno saber que van a salir de la zona de confort. Así que, bueno, sean conscientes de eso. También me parece interesante contarles que está bueno que vayan, que tengan un cierto, al principio, más que nada, por lo general, cuando uno ya aplica un doctorado, ya viene con una beca, ¿no? Entonces, digamos, lo que sería el sustento económico durante ese tiempo, ya estaría cubierto por esa beca, pero bueno, aún así, hay gastos que tienen que ser cubiertos al principio, más que nada, ¿no? Los primeros gastos más grandes que me vienen en mente son, por ejemplo, el avión de ida, que según el destino puede estar entre los 600 y los 1000 dólares. Así que, bueno, está bueno que ese es un gasto que sea muy grande. Hay algunas becas que incluyen el avión, eso ya, pero bueno, yo para que lo sepan, y obviamente, después lo que es hospedaje, por lo general, en mi experiencia, siempre estuve primero un tiempo en un Airbnb o en un hostel, lo que fuera, y bueno, lastimosamente uno tiene que estar buscando hospedaje en el lugar. Uno dice, bueno, yo tal vez de Argentina o de preguntando, sí, pero no sirve de nada. O sea, nadie te va a contratar si no estás en el lugar. Nadie te va a alquilar si no estás en el lugar. Entonces, está bueno también separar un dinero para tener el primer mes de Airbnb, que no sé, puede costarse un lugar entre 500 y otros 1000 dólares. Así que, bueno, esto me parece también interesante. Bien. Bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde empiezo a buscar un PhD? La verdad, si les soy sincero, hay realmente muchos sitios. Hoy en día, la verdad que creo que hay muchísimas herramientas para hacerlo. Yo les voy a tirar solamente algunas que yo conozco y que me vienen en mente ahora, pero la verdad es que hay una infinidad. Por ejemplo, esta de acá es la DAD, que es, no me acuerdo el nombre de las siglas, pero básicamente es una institución que promueve la educación en Alemania, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sitio de la DAD, acá les digo los sitios, después si quieren, si están interesados, avísenme, se los copian en el chat. Entonces, por ejemplo, uno acá puede, en el PhD database de la DAD, uno puede filtrar por el tipo de programa, el país de origen, por ejemplo, el tema, ¿no? En este caso, matemáticas y ciencias naturales, que es lo que más se ajustaba. Y bueno, entonces, ahí te van a aparecer, en este caso, aparecieron 11, ¿no? O yo creo que esto lo hice ayer, aparecieron 11, pero esto es una cosa que se renueva todo el tiempo, ¿no? Y bueno, te va apareciendo, en este lugar, uno dice, por ejemplo, no sé, en este primero, yo entro, me va a aparecer una información general, pero eso después me deriva al sitio, en este caso, de, no sé, de este programa. No sé. Entonces, bueno, ese es un sitio. El otro sitio, es un sitio, bueno, muy conocido, que se llama Find a PhD, acá también, lo mismo, ¿no? Uno puede, según la disciplina, el lugar, la institución, y el tipo de PhD, el funding, uno puede buscar, y realmente hay muchísimas cosas. Otra cosa, a ver si está acá, sí. Otro sitio, otro sitio que me parece interesante, que se podrían ir haciendo, es algo que se llama ResearchGate. ResearchGate, es como una especie de, como digamos, como LinkedIn, pero más, más enfocado a lo que es la investigación. Entonces, ResearchGate, entonces uno se hace un perfil, donde uno, habla sobre el cinismo, y cuenta todo lo que hizo, las publicaciones, etcétera, y también, hay un sitio de Research, hay una parte, ResearchGate, en el cual, uno puede buscar trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, yo, bueno, puse PhD, bueno, me parece, por ejemplo, me aparece esto acá, bueno, acá me parece un postdoc, pero bueno, aparece todo un poco, aparece para PhD, para postdoc. Y otro sitio, que también, bueno, lo acabo de nombrar, es LinkedIn, ¿no? En LinkedIn, uno puede, realmente es una plataforma, que ha crecido muchísimo, últimamente, más en la pandemia, y bueno, acá también, les sugiero también, que se puedan hacer un perfil, en el cual escriban todo, el perfil, además, está decirles que estos perfiles, ya se los hagan en inglés, ¿no? En el cual uno ya puede ir buscando, las distintas opciones, ¿no? Lo mismo, uno pone un keyword, que le interese, en este caso, estudiante, investigador, de doctorado, y uno puede seleccionar, por ejemplo, en qué lugar del mundo, en este caso, yo puse en todo el mundo, y te aparece una lista enorme, ¿no? En este caso, 415 resultados, ven en Alemania, esto no sé dónde es, University of Regina, no sé dónde será, pero bueno, en fin, les puede aparecer un montón de, y directamente pueden solicitarlo, por la página web. Bien, esos son algunos ejemplos. Después, otra cosa, me parece interesante discutir, que esto probablemente lo vamos a, este es un poco, digamos, el esquema, que uno tendría que seguir, ¿no? Obviamente que esto, esto va a depender, de muchas cosas, ¿no? Va a depender, del idioma, del país que uno está, aplicando, si tiene ciudadanía europea, si, bueno, en fin, esto es un esquema general, que me parece interesante, que, digamos, lo primero que, lo primero que, lo que más cuesta, es ser aceptado por un grupo de investigación, en un subsidio. Muchas veces, puede, puede pasar, esto es interesante charlarlo, puede pasar que un grupo de investigación, esté interesado en ustedes, pero no tenga el subsidio. Entonces, lo que se hacen a veces, es que ese grupo de investigación, junto con ustedes, aplican a un subsidio, y una vez que tiene ese subsidio aprobado, ahí ya pueden hacerlo. O, otras veces, ya ese grupo, ya tiene el subsidio. Entonces, también está bueno que discutan, si empiezan a tener entrevistas, o lo que fuera, está bueno que discuta, si ya tienen el subsidio aprobado, o si ya lo tienen, o no. Porque si no lo tienen, tienen que salir a buscarlo afuera, y bueno, eso es otro paso, aparte, ¿no? Bien. De esto igual, seguramente podemos charlarlo con más detalle, pero básicamente, cuando son aceptados, por este grupo de investigación, ellos le van a emitir un certificado, en el que diga, esta persona, tal fecha, no sé qué, que ha sido aceptada en el programa de doctorado, etc. ¿No? Un certificado. Este certificado, nos va a servir, para, bueno, si no tienen, por ejemplo, si van a estar en Europa, por ejemplo, no tienen ciudadanía europea, o mismo si van a Estados Unidos, aún tienen ciudadanía europea, este certificado, lo pueden llevar a la embajada, del país, que correspondiente, ¿no? Además, a la embajada, además de llevar este certificado de aceptación, tienen que llevar el diploma inanalítico, además está decirle, que ya lo tienen que tener en mano, con todos los sellos correspondientes, tienen que llevar el diploma inanalítico, traducido, al idioma, esto va a depender de lo que les pidan, ¿no? Probablemente pidan que se lo traduzcan al inglés, según el lugar, ¿no? En España, obviamente no van a necesitarlo, pero sí traducido, y legalizado, ¿no? También, algunos programas, por ejemplo, les piden el diploma de inglés, si ustedes han hecho, por ejemplo, un examen de TOEFL, o un examen de IELTS, el FERS Certificate, nunca vi que lo hayan pedido, pero bueno, yo creo que si pueden demostrar que tiene un certificado de inglés, más, si pueden, en la entrevista, ellos pueden corroborar, que su, que digamos, el inglés de ustedes es fluido, creo que es suficiente, pero bueno, va, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, tal vez, no me olvido el nombre, tal vez Indra, Indra, tal vez les podrá contar un poco más, que en estos países, digamos, nativos de habla inglesa, les piden un TOEFL, o un IELTS, entonces, tal vez ahí sí es más, estricto. Bueno, cuestión que todos estos documentos, por ejemplo, bueno, el diploma no, pero por ejemplo, los diplo, el, perdón, el de inglés, no, probablemente no, pero por ejemplo, el analítico, todas estas cosas, tienen que estar apostilladas, tienen que tener la apostilla de la Haya, la apostilla de la Haya, para los que no conocen, es un, es un convenio, que en el cual varios países, se han puesto de acuerdo, en el cual, como que, legaliza los, los documentos, porque imagínense que, digamos, si yo voy a un país, puedo tener un documento, decir, yo soy de la Universidad Pepito, graduado, y no hay un marco legal, entonces, el marco legal, es justamente la apostilla de la Haya, que dice, este documento, es, es verdadero y legal, y sirve como, lo que dice, ¿no? Pero esa es la apostilla de la Haya, que eso se hace, en, en Cancillería, si más no recuerdo, bueno, bueno, entonces una vez que tienen todo esto, sacan un turno a la embajada, la embajada, va, va a ver todo esto, bueno, obviamente con su pasaporte, y etcétera, y ya les va a, les va a otorgar la visa, con esa visa, ya ustedes ya tienen el derecho a viajar tranquilamente, y pueden volarlo más bien, bien, después, también me parecía interesante, también, hablar un poco, sobre lo que son, los pros y los contras, pues digamos, me parece también, está bueno que les digan, ¿no? de las cosas buenas, las cosas que tal vez no son tan buenas, y que puede, no, no es, no es garantía que todo esto que les pueda pasar, pero sí, está bueno que sepan que estas cosas también pueden pasar, ¿no? Obviamente, voy a ir con uno y uno, así no, no queda todo tan, pero por ejemplo, obviamente, una de las cosas pro es que uno tiene una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y a nivel profesional, de todo punto de vista, conoce muchas personas de todos lados, de muchas culturas, otras cosas de las contras, por ejemplo, depende, obviamente, de donde se vayan, ¿no? Si se van a Costa Rica a hacer un doctorado, esto no les va a pasar, pero, en muchos países de Europa, el clima, es un tema, que afecta mucho a las personas, por ejemplo, uno, mientras más al norte se va de Europa, no solo que hace más frío, sino que, el atarcear en el invierno, es más temprano, entonces, en algunos países, el atarcear es a las 2, 3 de la tarde, entonces, está bueno que sepan que eso, les puede impactar, uno dice, yo siempre pensaba, bueno, qué tanto problema, no sé, habría, pero, realmente, tener pocas horas de luz, a veces, es un tema muy difícil, o sea, yo hasta que no lo experimenté, no entendí lo duro que es, y bueno, obviamente, también, uno está solo en un nuevo lugar, ¿no? En un lugar totalmente distinto, que, que bueno, eso te puede pegar para bien, o para mal, ¿no? También, obviamente, lo bueno, las cosas buenas, obviamente, que uno desarrolla, un montón de skills, muy buenos, Como el trabajo autónomo, y en grupo, la planeación, para, uno puede planear, los experimentos, y también el análisis, de los mismos, y, bueno, también, también, les puede pasar que, les puede, les puede tocar un tutor, que no sea muy presente, y que a veces, sea difícil, llevarle el hilo, al, al proyecto, y uno se encuentra muy solo, no solamente a nivel personal, sino a nivel, laboral, y, bueno, también una cosa buena, que, bueno, si tienen subsidio, claramente, es un contrato, que por tres o cuatro años, entonces, está bueno que, por tres o cuatro años, uno ya tiene, una entrada económica segura, lo cual, no te permite asentarte, y te permite, bueno, generar una vida, por todo ese tiempo, bueno, también las contras, a veces, también, tiene que ver un poco, el contraste expectativo de realidad, ¿no? Lo que uno espera, es lo que, lo que termina siendo, y bueno, ahí también lo que requiere, para hacer un doctorado, es estar corriendo, ante los deadlines, ¿no? Siempre a tal fecha, que entregar esto, que el abstracto, esto y lo otro, entonces, también está bueno, son cosas que, hay que saber que uno, las va a afrontar, bien, y, para terminar, les voy a contar brevemente, algunos resultados, de las cosas que hice yo, les podría contar mucho, pero tampoco los quiero aburrir, les quiero contar, por ejemplo, bueno, ustedes sabrán, que, hay un, hay un concepto, que se llama, el concepto de las tres R, que es, en el trabajo animal, que es, replace, reduce, refine, replace, que sería la idea, de reemplazar, nuevos, por nuevos modelos, o sea, reemplazar a los animales, por nuevos modelos alternativos, reduce, que se baje la cantidad de animales, al mínimo posible, y refine, que sería mejorar, las, 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 las condiciones de vida, y de muerte de los animales, bueno, en este contexto, han salido nuevos, modelos, en el cual, se busca reemplazar, a los modelos animales, un modelo muy interesante, que ha salido, en los últimos tiempos, un modelo que se llama, órgano en a chip, en el cual, cada chip, como por ejemplo estos, hace la función, de un órgano específico, puede ser los pulmones, el corazón, los riñones, y pueden estar conectados, entre sí, por, por, por micro fluídica, por ejemplo, y emula bastante bien, lo que es un sistema, un sistema, no, un organismo, no, un sistema, también hay otros modelos, que se han desarrollado, a partir del año 2013, que es un modelo, que se llama, de órganoides, y, en pocas palabras, es un modelo que, uno hace, uno en la placa de Petri, puede tener, un pequeño órgano, un micro órgano, por así decir, por ejemplo, de cerebro, de intestino, por ejemplo, y lo puede cultivar in vitro, lo que tiene de bueno, es que, es un cultivo, en tres dimensiones, o sea que, refleja mejor, lo que sucede, a nivel, a nivel fisiológico, y que también, están las células, digamos, no es un mono, digamos, no tiene un solo tipo de células, sino que tiene las células, del tejido, que le corresponde, en mi caso, por ejemplo, les voy a contar brevemente, nosotros, trabajamos con órganoides de colon, en este caso, hemos trabajado con, bueno, a partir de ratones, wild type, y ratones de otros fenotipos, por ejemplo, por ejemplo, mutantes, para estas proteínas, de alucina 10, CD14, y LPG1, básicamente, de estos ratones, hemos extraído, el colon, y hemos, hemos generado, hemos extraído los scripts, de los colon, del colon, y a partir de estos scripts, los hemos cultivado, en vitro, y se generan primero, estos organoides, que como ven, tienen la estructura, del, como se dice, del epitelio, esto sería el lumen, y esto sería la lámina propia, ¿no? Y acá, pues donde, nada, pasa el lumen, y bueno, estos los hemos infectado, en este caso, con el LPS, que es el LPS, de las bacterias RAM negativas, y con el Serichia coli, los ROS readouts, de este caso, fue la expresión génica, y la histofluorescencia, primero, por ejemplo, como son, este sistema, al ser un cultivo primario, ustedes sabrán, que los cultivos, al no ser un cultivo celular, digamos, el comportamiento, de estas células, no es siempre homogéneo, entonces, lo primero que hicimos, fue caracterizar, estos fenotipos, entonces, por ejemplo, fíjense que en los primeros días, se generan esas estructuras de esferas, se generan, se llaman esferoides, y a partir del día 5, como ustedes pueden ver, se genera este fenotipo, típico, del intestino, que tiene estos scripts, acá, y lo que tiene que, digamos, hay un recambio celular, todo el tiempo, y todas esas células muertas, como, digamos, en un sistema, en un sistema, por ejemplo, en un colon, lo que fuera, son recambiadas, pero en este caso, las células muertas, se depositan acá en el lumen, entonces, llega un momento, que todas esas células muertas, que están en el lumen, tienden a explotar, entonces, fíjense que el día 13, el organoide, está bastante destrozado, por así decirlo, lo hemos caracterizado, en términos de RNA, lo hemos también caracterizado, en términos de marcadores, por ejemplo, de células estaminales, de marcadores de, de, como no sé, tight junctions, no sé cómo se dice, marcadores de tight junctions, como por ejemplo, cludina, cludina 4, cludina 8, lo hemos caracterizado también, con marcadores de, de células, de goblets cells, también, bueno, fíjense, estas son algunas, algunas imágenes que hemos hecho, por ejemplo, estos, hematoxilina y oxina, por ejemplo, fíjense que, la estructura del colon, del epitelio, se mantiene bastante bien, estos son algunos marcadores, por ejemplo, de proliferación, el LGR5, por ejemplo, y KS67, son algunos marcadores de proliferación, fíjense, este es un marcador, y fíjense que la proliferación, en los scripts, está en esta zona, entonces fíjense que, dio muy bien esta imagen, fíjense, esta, esta, esta tensión de con túnel, que túnel marca, marca, por ejemplo, células, digamos, muerte celular, entonces todas las células muertes, se depositan ahí, también hemos, hemos hecho marcaciones, con células, para células, epiteliales, para EPCAM, fíjense que se ve todo acá, en los bordes, también para proteínas, de tight junction, como por ejemplo, cludina, tight junction protein 1, y clodina 8, y bueno, en nuestro caso, este, también, hemos hecho la infección, y hemos medido, por ejemplo, TNF-alfa, en, en, distintos, en distintos, estos genotipos, y también, medimos TNF-alfa, que es una, una citoquina preinflamatoria, y también hemos medido, clodina 8, y hemos visto, en el caso del PQ1, que, ha habido una diferencia, de expresión, para los mutantes, del PQ1, en presencia de Escherichia coli, digamos, y una de las, la conclusión, de esta parte del proyecto, es que, el PQ1, contribuye, a la, barrera de función, una vez que está, digamos, una vez que, los organos, son infectados, con bacterias, y eso puede, ser, con las bacterias, con Escherichia coli, que puede ser, exacerbación, o exacerbamiento, no sé cómo se dice, de la inflamación, no está claro todavía, forma parte, de un paper, que hemos, eh, que hemos publicado, y bueno, eh, creo que, ya he terminado, les agradezco mucho su tiempo, y bueno, estoy dispuesto a, escuchar todas las preguntas, y comentarios que tenga. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel, la verdad que, súper interesante, súper entretenido, escucharte, eh, así que, bueno, todo lo que, lo que quieran preguntarle a Nahuel, lo pueden poner en el chat, y después, al finalizar, eh, todas las disertaciones, eh, hablamos sobre las preguntas, eh, bueno, vamos a pasar entonces, con nuestra segunda oradora, que es Indra Rose, les cuento, brevemente, sobre ella, eh, es graduada de la licenciatura en biotecnología, de la UNCI, se graduó, en el 2015, y terminó su doctorado, en el 2021, en la Universidad de Australia Occidental, en Perth, eh, en su doctorado, desarrolló herramientas de biología sintética, para estudiar el metabolismo secundario, de hongos filamentosos, eh, y luego, de un postdoctorado corto, en, en Australia, actualmente, es investigadora postdoctoral, en la unidad de toxicología, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, donde investiga interacciones metabólicas, microbianas, así que, los dejo con Ingra. Genial, gracias, eh, Luciana, eh, déjame que estoy poniendo, compartir, genial, eh, ven mi slide, bien? Sí, buenísimo. Perfecto, sí, sí, súper. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y muchas gracias por crear este espacio, la verdad que cuando pensando que compartir y demás, por supuesto, uno piensa un montón en, en ese momento de, nada, terminar la carrera, y tener la curiosidad, y, nada, en mi caso no tenía como muchos referentes, o ejemplos de, de graduados de licenciatura en biotecnología, que hubieran hecho un doctorado en, en, en el exterior, así que, bueno, nada, traté de compilar un par de cosas pensando en ese momento, pero también quería que lo tomen como que estoy compartiendo, mi experiencia vivida personal, y la verdad que hay, muchísimas, muchísimas posibilidades y caminos, así que es súper lindo también eso, poder compartir hoy con, con compañeros. Nada, como dijo Luciana, les cuento un poco de, de mi recorrido, tal vez lo, debería arrancar a contarlo desde antes, diciendo que, eh, originalmente estoy de Mendoza, y ya, para mí, mudarme a la ONG, y a estudiar biotecnología, fue, a su propia escala, también un, su propio concepto, la opción del, el grado en otra provincia, así que nada, pero, súper agradecida de mi tiempo de la ONG, donde, donde cursé desde 2009, hasta el 2015, donde tuve la oportunidad de hacer mi proyecto de Tessinaí, y también, durante la licenciatura, tuve la oportunidad de hacer una, un intercambio estudiantil, que un poco me, me abrió la curiosidad, también, de la opción de, eso, seguir la educación, en, a través de distintos contextos. Así que, bueno, un poco terminando, la carrera, y con, con la curiosidad, del doctorado al exterior, pero también, mi curiosidad, fue originada, por, por un poco el tema, que quería investigar, y a eso tal vez, lo pueda culpar a Mariano Belaych, y su increíble, catedra de ingeniería genética, porque cuando llegaron las, la parte de, biología sintética, me reflasheó, y yo quería hacer algo de eso, y nada, un poco viendo que, no habían por ahí, en su momento, muchas opciones para hacerlo en Argentina, esa fue otra de las razones, que me hizo pensar, ok, voy a buscar dónde hacerlo en el exterior. Pero bueno, creo un poco este espacio, viene a abrir, y de mistificar, en lo que ese proceso es, así que quiero, muy orgullosamente ahora, incluir en mi mini currículum, que 2016 fue, un gran año para mí, porque fue mi año de, de consolidar todo esto, buscar beca, entender lo que, un poco lo que requería, y eso les voy a compartir un poco, pero también fue un año, mucha oportunidad de seguir aprendiendo. Pero bueno, adelantándome, ya en 2017, arranqué mi doctorado, en la Universidad de Western Australia, en Perth, la ciudad más remota del mundo, pero una ciudad muy, muy hermosa también, muy internacional, en la Universidad de Western Australia, que es una universidad bastante grande, top 100, y, nada, donde terminé de cursar en 2021, y tuve la oportunidad de quedarme para un postdoc corto, y actualmente me encuentro en Reuno Unido, haciendo un postdoc, en la Universidad de Cambridge, que acabo de arrancar hace poquito. Pero bueno, siguiente. So, bien, lo primero que quería compartir, de la experiencia internacional, es que hacer un PhD en otro país, es una práctica bastante común. A través de los laboratorios donde trabajé, la verdad es que éramos un montón de internacionales, por ejemplo, de mi lado, en Australia, éramos estudiantes doctorados, de China, de Alemania, de Brasil, de Irán, de muchos lados, y eso fue como reinteresante, ver que hay muchísimas razones, por las cuales puedes tener curiosidad, ser un doctorado en el exterior, y muchas veces es como, seguir tu tema de interés, y eso, nada, cuando uno empieza a especializar sus preguntas, se da cuenta que no muchos lugares en el mundo, a veces, investigan las mismas cosas, eso puede ser una gran motivación, y bueno, estar en, investigar en un distinto país, te puede ampliar mucho tu red científica, y puedes experimentar otra cultura de investigación, por supuesto, aprender a trabajar en otro idioma, y en otra cultura, tiene también eso súper enriquecedor. Pero bueno, un poco eso de decir que es una práctica bastante común, para mí, hubiera estado bueno saber, porque, nada, en mi contexto, es como, cuando tuve la curiosidad del doctorado exterior, por momentos lo viví con un poco de culpa, porque no era que no tuviera la oportunidad de haber hecho un doctorado en Argentina, pero, la verdad que, yendo al exterior y viendo, muchos de los casos de estudiantes que se mueven a otro país, simplemente es por la experiencia en sí mismo, y es como algo bastante común de la academia, así que, para eso, ponerlo en el contexto de que, es algo que, mucha gente lo hace. No lo hace más fácil, pero, nada, es como que hay una gran comunidad internacional, de doctorados internacionales. así que, siguiente, dos, y bueno, como convertían, no, en su charla anterior, financiar el doctorado, definitivamente, es una de las grandes preguntas, porque, sí, dependiendo, el país, y universidad, o sea, son las dos preguntas, por supuesto, como si vas a, ir a hacer un doctorado, se supone que, tener una beca que pueda bancarte tu sueldo, pero también, es una realidad, que muchas universidades, en muchos países, tienen FIS, que es como la cuota de la universidad, y, eso puede o no puede ser cubierto, por ciertas becas, así que, son dos cosas, con las que tener en cuenta, por lo menos, así en Australia. Entonces, estuvieron buenísimos ver esos sitios, que compartiste en la charla anterior, para mí, estuvo bueno pensar, como, que los funding, pueden venir, como, de distintos lugares, uno de los tipos de funding, que viene bastante, es de país de origen, eso, creo que en Argentina, no tenemos, pero, nada, porque creo que nuestro sistema, se basa más en, en las becas, para hacer el doctorado, en, en Argentina, pero, nada, tal vez es algo que, en una entrevista te preguntan, tipo, tenés becas de tu país, tal vez en, ahora hay, en mi momento, no había, pero sé que, por ejemplo, para máster y demás, está Becar, que un montón de compañeros, han tenido grandes experiencias, no sé si está, sigue ahora, pero bueno, esa es una de las posibilidades, sino, también pensar, qué becas tiene cada país de destino, y en ese sentido, una vez que hayas identificado, un laboratorio, o, un país donde estés interesado, podés como familia, iniciarte con su sistema, pero también, muchas universidades, o institutos, tienen su propio sistema de becas, doctorado, sino también hay otros entes, de financiamiento científico, por ejemplo, Marie Curie, o estos entes más, a nivel, sí, más, regionales, y demás, bueno, después también, hay un montón de becas, que pueden venir, como de fundaciones, o sponsors privados, especialmente fundaciones, sin fines de lucro, que también, uno puede considerar, pero bueno, también está, el hecho de eso, de que, como parte de los subsidios, que puede obtener un laboratorio, a veces viene, el funding, para becas de doctorado, así que, nada, a priori eso, como por un lado, como con el internet, hay un montón, de formas de tratar, de hacerse un, mapa, de cuáles son las opciones, por otro lado, es difícil googlear, sin tener las keywords, así que es como, de las palabras claras, así que un poco, dando como, como los distintos aspectos, que uno podría orientar la búsqueda, pero nada, también pensarlo, de que, si te interesa un laboratorio, podés como, entrar a su página, a veces tienen los perfiles, de los estudiantes que están ahí, podés ver, a veces ponen, qué becas tienen, o eso, y eso tal vez sea bueno, como para, es un trabajo de investigación, en sí mismo, es tratar de entender, cómo funciona en otro lugar, pero yo creo que una vez, que más o menos, tenés una idea, de esas palabras claves, especialmente si identificaste, un lado que te flasha, y todo lo demás, y leíste su trabajo, y lo analizaste, yo creo que, la posibilidad de, escribirles a un laboratorio, para preguntarles, si ellos tienen opciones, y demás, vale la pena probarla. Así que nada, un poco creo que eso, queríamos compartir, de decir, bueno, todo este proceso, definitivamente, tiene su burocracia, y el proceso de movilidad, puede llevar su tiempo, algo para considerar, que es que muchas de estas becas, tienen periodos de evaluación, que pueden ser bastante largos, por ahí, más de seis meses, y suelen ser competitivas, eso significa que, que pueden salir o no, pero bueno, como para tener una estrategia pensada, está bueno, como considerar, el tiempo que puede salir, hasta que se resuelva, lo de las becas, también el tema, de los exámenes de idioma, es, tal vez, también una barrera de acceso, a veces, también por el hecho, de que, nada, no siempre son, muy accesibles, económicamente, y en ese sentido, de, la accesibilidad económica, quería ser súper transparente, de que eso, realmente, por más que tengas una visa, una beca, muchas becas, no cubren visa, o la movilidad de los pasajes, o el seguro médico, y nada, un montón de lo que es, la seguridad social, que por ahí, uno esperaría, pero, nada, tal vez, sabiéndolo, de antemano, es como, uno puede hacer una estrategia, acorde, por eso está bueno, como, explorar varias opciones, tener paciencia, y mantenerse activo, y tal vez, eso fue mi, mi 2016, de transitar este camino, así que, como, para darles mi, para darles mi ejemplo, yo apliqué, a unas becas, de país de destino, y unas de la universidad, y, estuvo buenísimo, el proceso de aplicar, pero, no tuve suerte, pero, me salió una beca, que era parte del subsidio, de un laboratorio, y la verdad, es que, si bien las que salieron, y las que no salieron, fueron parte, de hacer el proceso, y entrar en más contacto, con el laboratorio, y fueron parte, de lo que hizo, que mi beca de subsidio, al final salga, así que, como animarse, a como aplicar algo, nada, es un aprendizaje en sí mismo, y pueden que otras oportunidades, se vayan abriendo, pero también sabiendo eso, está bueno, eso ser flexible, y tratar de, abrir las posibilidades, lo más posible. Nada, como también decían, cosas a considerar, de los programas de doctorado, internacionales, es que, en muchos países, el largo del doctorado, es más corto, de lo que es en Argentina, puede ser de, tres, tres y medio, cuatro años, nada, eso es, puede, que esté bueno, pero bueno, también lo hace, que es, la timeline, y como lo decía, tipo deadlines, es bastante intenso, cuando, la idea es de liberar, todo en tres años, nada, algo también decir, el sueldo de doctorado, desafortunadamente, suele ser cercado, un living wage, o un sueldo mínimo, no importa, donde estés en el mundo, por la mayoría de los países, y nada, el sueldo mínimo, puede tener distintos colores, pero la realidad es, eso, pensando también, la movilidad, o la posibilidad, de volver a Argentina, es también ser transparente, que es, nada, es una gran inversión, la experiencia en sí misma, y, y que, eso, como que lo de, saber cómo funcionan, en las becas, y, todavía no es tan trivial, pero bueno, nada, nosotros queremos darle, todas estas advertencias, pero también compartir, que, es una experiencia, muy formativa, donde, vas a aprender un montón, de, ciencia, de formas de compartir, con otras culturas, y que, nada, estar en estos contextos, también de muchos, estudiantes, y trabajadores internacionales, crea también, mucha comunidad, así que, hay como todo, un mundo de experiencia, al respecto, que también está lindo. Así que, nada, quería, cortito, por ahí, compartirles, un poquito, de qué es lo que hice, científicamente, mi doctorado, pero, no me voy a extender mucho, especialmente, porque tuve la suerte, de, el año pasado, ser invitada, en las jornadas, de jóvenes investigadores, de la UNG, así que, por ahí, alguno de ustedes, ya me escuchó hablar de esto, pero bueno, en mi doctorado, yo desarrollé, herramientas de biología sintética, para descubrir, compuestos bioactivos, en hongos filamentosos, y eso es porque, los hongos filamentosos, producen una gran diversidad, de metabolitos secundarios, que son compuestos bioactivos, que tienen, muchas aplicaciones industriales, por ejemplo, como fármacos, o, pesticidas, y, también muy importantes roles, ecológicos, por ejemplo, mediando patogénesis, y algo que podemos ver, cuando hacemos, la, secuenciamos los genomas, de estos hongos, es que tienen, una capacidad, clasidad biosintética, mucho más grande, de la que podemos ver, en el laboratorio, y eso, pasa, porque, muchos de estos genes, se encuentran silenciados, cuando los, cultivas normalmente, y solo están activos, en su contexto ecológico, entonces, como formas que tenemos, de poder acceder, a estos compuestos, y poder analizarlos, químicamente, es hacer, como ingeniería genética, de estos clústeres, biosintéticos, o transferirlos, de un hongo, que sea muy difícil, de cultivar, o difícil de hacer, ingeniería genética, a un hongo, que sea como más fácil, para la producción, entonces, sin embargo, ese proceso, todavía, limita un poco, la velocidad, con la que podemos, descubrir compuestos, porque, entonces, mi objetivo, era desarrollar, nuevas herramientas, de biología sintética, que puedan complementar, estos, approaches, y, nada, este es, un slide, pero summary, de dos de mis historias, y, una fue, como les dije, estos clústeres de genes, biosintéticos, generalmente, se encuentran silenciosos, o no se expresan, entonces, queremos encontrar, más prácticas, de poder activarlos, entonces, comparado, con tratar de, cambiar la secuencia génica, y hacer ingeniería genética, pensamos, crear, un sistema, de factores de transcripción, artificiales, con CRISPR, que es una tecnología, que se llama CRISPR activación, que se ha usado, en muchos organismos, pero, permanecía sin usarse, en hongos filamentosos, así que, lo primero fue, como desarrollar, el primer toolkit, para hongos filamentosos, y, lo que lo hace, bastante práctico, porque, puedes dar, la información, en pequeñas, GAR RNAs, pequeños pedazos de ADN, donde, que clonas, de donde, crees que sean los genes, que se activen, y en nuestro caso, pudimos, activar la producción de compuestos, incluso, explorar clúster, que siguen, sin ser elucidados, y descubrir un nuevo compuesto, Y otra herramienta, que tuve la oportunidad, de desarrollar, fue una, para transferir, genes de hongos, que son muy difíciles de trabajar, a nuestro, caballito de batalla, Aspergillus nidulans, más simplemente, en vez de usar, los métodos, de transformación génica, comunes del hongo, que sería, la recombinación homóloga, usamos un sistema, de, recombinazas, de sitio específico, de Crelog, que también es una tecnología, que por ahí, se habían usado, en otros sistemas, pero no eran, con filamentosos, y pudimos usarla, para transferir, unos clúster, bastante largos, en un paso, y nada, tuve la oportunidad, también, de participar, en otras historias, donde estudiamos, nuevos compuestos, producidos por unos, hongos australianos, bastante particulares, pero bueno, nada, estuvo bueno, un poco de química, un poco de genética, muchas cosas, que me hicieron acordar, a cada materia, que tuvimos en la hongi, por seguro, nada, y otras cosas, que pude explorar, en mi doctorado, porque creo que también, por ahí, para mí, algo que estuvo bueno, de estar en ese contexto, fue que, nada, explorar otras cosas, y para mí, algo que fue súper lindo, fue poder participar, de sociedades científicas, y en particular, pude participar, de la Sociedad de Biología, Sintética Australiana, organizando, encuentros regionales, y eso fue algo, como súper lindo, del doctorado, y también, pude participar, como una mentora, de un concurso, de biología sintética, para alumnos, tuve, también, la opción, de, de mentorar a otros estudiantes, y tener unas minis experiencias, de docencia, que también estuvieron buenas, para, ahorrar un poquito más, y también, al final del doctorado, tuve la oportunidad, de hacer una pasantía, para industria, que también fue, una experiencia interesante, así que nada, corto con eso, porque hice una presentación, muy cortita, pero tengo, muchas ganas, de encontrarnos, en la parte de preguntas, y compartir más ahí, tal vez más específicamente, sus curiosidades, sobre, sobre otras partes, del camino, pero sí, nada, yo creo que un doctorado, en, Argentina, China, Estados Unidos, el país donde, lo elijan, va a ser, un gran proceso personal, y sea donde sea, lo que lo hagan, es súper importante, eso, elegir algo que te apasione, y tener paciencia, y saber que, es importante, tener una red de contención, y nada, eso a nivel de internacional, por ahí, por momentos se complica, pero también, eso, poder como, fraternizar, y generar una comunidad, en otro lugar, es súper bonito, y nada, yo creo que tuve, un poco la suerte, de generar eso, pero bueno, eso es lo que tiene la vida internacional, ahora, ya en el siguiente paso, te va quedando, partecitos de tu mundo, en distintos lados, pero bueno, nada, nos encontramos más, en la parte de, preguntas, y le paso ahora a Cime. Buenísimo, Indra, bueno, hermosa presentación, súper inspiradora, vamos a seguir entonces, con nuestra última disertante, que es Cime, Cimena Hildebrandt, la presento brevemente, ella, bueno, también es licenciada, en biotecnología de la UNCI, se regresó en el 2018, y actualmente, se encuentra realizando su doctorado, en el laboratorio de la doctora María de las Nieves Peltzer, que también es heresada de nuestra universidad, en la Universidad de Colonia, Alemania, su proyecto se basa, en la caracterización, de programas, de muerte celular, e inflamación del tejido adiposo, durante la obesidad, y cómo ambos procesos, contribuyen al desarrollo, de enfermedades metabólicas asociadas. ¿Cuándo quieras? Bueno, lo logré, lindo, estoy acá, estoy en Alemania, la verdad, no llegué a Australia, por circunstancias pandémicas, pero bueno, igualmente, lo logré. Alemania es una genialidad. Así que bueno, justamente de eso se trataba, ¿no? Mi título de esto, justamente, de máster en la economía circular, a un doctorado en la uriquitina. O sea, yo soy una persona que hizo todo mal, yo hice el camino como no, había que hacerlo, yo me mandé sin información, me mandé sin contención, me mandé sin supervisión, y me encontré con la pared, directamente, ¿no? O sea, yo ya sabía que había un montón de gente que había logrado hacer valida a su título, y que logró entrar al doctorado después de la licenciatura, pero nosotros tenemos una cuestión ahí con el tema de la traducción del título, que el bachelor y licenciatura, en los sistemas europeos, o bueno, Australia también, y otros países, el bachelor es, en realidad, un estadio anterior al máster, y después del máster arrancó la licenciatura. Entonces, claro, yo iba con mi título de bachelor in biotecnology, y era como, pero te falta un máster para entrar a un doctorado. Y era como, no, yo en Argentina entro directo al doctorado, después de la licenciatura. Yo tengo una tesis, de hecho, después terminé haciendo un paper, pero bueno, como que todo eso, en un mail, vos te volvés como más complicada que los demás. Entonces, si vos tenés 80 personas que te están escribiendo, y tenés una chica que te está cruzando una irrehistoria súper complicada, de cómo te va a costar validar esto, obviamente, tu candidatura empieza a estar un poquito más abajo, y eso te juega un poco, en contra, si estás aplicando a un laboratorio grande. Y bueno, y eso fue lo que me pasó a mí. Yo quería ir a Australia, y Australia, como decía Indra, es muy competitivo, y los grandes profesores, que obviamente son los que vas a llegar primero, porque te pones a buscar papers, a lo que te guste, en una revista que quizás es un poco renombrada, y te aparecen las grandes cabezas, claro, tienen 80 candidatos, y tienen candidatos que están haciendo cola, y tienen candidatos que se presentaron a 80.000 becas, y yo iba ahí como, hola, no sé nada, no sé cómo hacer nada, por favor, ayúdame. Y un profesor, no, no va a dedicar su tiempo a algo que no sabe si va a dar la pena o no, y bueno, eso es lo que me pasó a mí. Entonces de repente, empecé a contemplar la posibilidad, y digo, bueno, ya fue, hago un máster. O sea, me resigno, necesito un máster para ir a Australia, y, pero bueno, después las cosas fueron cambiando, y eso es lo que más o menos les quiero contar en la charla de hoy, cómo fue mi camino, en esto. Entonces, bueno, yo me egresé en el 2018, en Biotecnología de la Unqui, y yo cuando me egresé, o sea, di mi tesis, un jueves, y al sábado, estaba en un avión yéndome a Francia, con un año sabático por la vida, me desconecté de la ciencia, me desconecté de todo, cuando volví en 2019 a Argentina, y dije, bueno, es hora de ponerme a buscar un doctorado. Claro, de repente, dije, ah, pero no tengo ni idea, de cómo escribir un plan de trabajo, no sé cómo hacer esto, no tengo el profil sin idiomas, bueno, entonces empecé a buscar, y una de las personas con las que hablé, fue indirectamente, y bueno, mi recorrido es un poco extraño, o sea, yo, en 2020, arranqué como técnica, que sería, titulado BTA, arranqué como técnica en el laboratorio de Nieves, que Nieves también es egresada de la Unqui, y en 2021, arranqué en realidad, mi doctorado propiamente, pero ¿por qué? yo en realidad estaba buscando como un estadio intermedio, y mientras me estaba presentando todas estas decasas, buster, o lo que sea, necesitaba trabajar, entonces, de repente me llevo a una convocatoria, dije, bueno, ahí necesito ser embestadora argentina, y me va a entender, va a saber quién mi licenciatura vale, y dije, bueno, ella estaba justo arrancando su laboratorio, yo fui la primera persona que contrató, y empecé a trabajar ahí, y algo muy importante que pasó en ese momento, todos recordarán, yo empecé en enero 2020, me agarró la pandemia acá, yo arranqué a trabajar como técnica en un laboratorio, en un momento donde se cerró el mundo, donde Australia se bloqueó directamente, o sea, Australia quedó bloqueada durante dos años, fue imposible para mí, realmente, se había bloqueado, la gente no podía entrar al laboratorio, quien te iba a contestar un mail de, ay, quiero aplicar una beca, becas cerradas, visas cerradas, no había aviones, bueno, pandemia y crisis mundial, pero todavía estaba eso en ese momento, de bueno, el mes que viene quizás, el mes que viene quizás, el mes que viene quizás, y así fue transcurriendo un poco el 2020, y al mismo tiempo, yo me encontraba acá, yo estoy casada, vine con mi marido acá para Alemania, y a él le costó un montón encontrar trabajo, en medio de la pandemia, entonces estábamos los dos viviendo con mi saldo, que igual el saldo de técnico es mucho mejor que el del doctorado, o sea, sépanlo, y bueno, en septiembre encontré trabajo, empezamos como a acomodarnos un poco, y a mí me pasó esto de que, mi jefa fue la que me dijo, quedate, quedate hasta el doctorado acá, quedate hasta el doctorado acá, quedate hasta el doctorado acá, y yo quería ir a algo completamente distinto, o sea, yo quería estudiar algo relacionado con economía circular, algo relacionado con desarrollo materiales, algo bien ligado a industria, y terminé estudiando el rol de las ubiquitinas, en la muerte celular, en el contexto de la obesidad, o sea, yo, pasé de un extremo al otro, y mi camino es muy extraño en ese sentido, pero fue un poco también circunstancial, realmente, fue circunstancial, por el momento en que estábamos histórico, y fue circunstancial también, porque bueno, de repente yo estaba en una situación privilegiada, yo estaba pudiendo entrar al laboratorio y hacer experimentos, mientras muchísimos amigos míos ni siquiera podían ir a pipetear, yo estaba con un sueldo estable, y mi madre había conseguido laburo acá, tenía una persona que me rogaba, o sea, yo había tenido rechazos por todos lados, había mandado mail a un medio mundo, y no tenía ninguna respuesta positiva, y de repente tenía una persona que me estaba rogando que me quedara en su laboratorio, tipo, contrato tres años, y Alemania tiene algo muy genial en ese sentido, que es un país muy difícil, pero a nivel salario, debo decir que un doctorando está arriba del sueldo mínimo, o sea, nada más que un sueldo mínimo, y a mí me ofrecieron un contrato, o sea, yo soy empleada de la Uniclinic, acá, o sea, del hospital, entonces, estamos como un medio de reglamento bajo los empleados del Estado, entonces, vos tenés como una categoría de sueldo, y si le sueldo el sueldo de los empleados estatales, también te sube a vos, es como que vos estás bajo ese mismo convenio, y tenés muchísima más protección. Entonces, todos estos factores fueron los que me hicieron decir, bueno, está bien, me quedo, y ese es el motivo por el cual pasé de bioremediación, o más de economía circular, a Ubiquitina, nada que ver, yo jamás quise estudiar muerte celular, quería alejarme de matar ratones, y aquí estoy. Pero bueno, básicamente, lo que me pasó a mí, en 2018, estaba en Argentina todavía, volví después de mi viaje y esto, y de repente, empecé a mandar mails, emails, emails a Australia, diciendo, haciendo esto, trajito de hormiga, ¿no? Buscaba un paper que me haya gustado, buscaba el laboratorio, buscaba la universidad, buscaba el mail de quién era el profesor de ese lugar, buscaba qué becas ofrecía su universidad, y mandaba muchas oportunidades a ver si alguien me contestaba. Y las respuestas, la verdad, que empezaban a ser bastante sistémicas, en ese sentido, y empecé a ver como, disparo un montón de banderitas rojas, ¿no? La primera banderita roja que yo recibí fue, aplicar el sistema de servicio de la universidad. Esto es básicamente un filtro, enorme, donde mandan a todos los candidatos, como te dicen, bueno, aplicar el sistema, y si el sistema te selecciona, vemos. Esto es como una bolsa de trabajo, digamos, que mucha gente aplica a estas universidades, pero vos aplicás, donde tenés que proponer un plan de trabajo, no sabiendo con quién vas a trabajar, no sabiendo dónde vas a trabajar, no sabiendo ni siquiera el nombre de tu supervisor, tenés que intentar vos de ganada un plan de trabajo, presentarte, presentar tu cualificación de idioma, presentar un montón de cosas antecedentes tuyos, para que te pasen por un filtro, que digan, ah, bueno, esta persona puede ser apta o no, y ni siquiera sabes en dónde vas a terminar. Es como medio una bolsa de gente que está ahí rogando entrar. Cuando a vos te mandan más o menos esto, es como un poco decirte, bueno, tenés que ser muy excelente como para que vuelvas a mí después. Después la respuesta era, mirá, no tengo fondos. No tengo fondos es una respuesta recontravalida, para un laboratorio chico, por ejemplo, un laboratorio que está recién empezando, que obviamente tiene fondos limitados, y no puede sacar, los presupuestos son un poco fijos acá, es como que vos tenés cierta planta que es para consumados, cierta planta que es para comprar computadoras, cierta planta que es para salarios, vos no podés como moverte, en el presupuesto, mucho ahí. Entonces, si tenés todas las posiciones cubiertas, y no tenés fondos para una aplicación nueva, bueno, ok, normal, pero hay una respuesta que te pueden dar, y es, bueno, podemos escribir una beca para que apliquen. Lo que a mí me pasaba, es que muchas veces yo recibía esta respuesta de, aplicá o busca una beca, pero, de ayuda, olvídate, o sea, ni se gastaban en decir, bueno, te corrijo el plan de beca que vos estás escribiendo, o te corrijo tu CV, o leo siquiera ver qué estás presentando. Entonces, es como que, no había mucho soporte del otro lado, quizás mi equivocación fue justamente que yo estaba aplicando a laboratorios grandes, y en un laboratorio grande, donde tienen un montón de gente que quiere entrar, y que quizás está incluso mismo ahí en la universidad, y es una persona que le puede golpear la puerta al profesor, y decirte, quiero ser mi doctorado acá, vos requerís más trabajo, y eso es algo que hay que entender, que no es personal, que no es que vos no estás calificado, que no es que porque venís de Argentina, que no es porque no hablas perfecto inglés, es una cuestión de tiempos. O sea, un profesor, que está dirigiendo un laboratorio, o dirigiendo un instituto, está a mil por hora, recibe 500 mil mails por día, y vos sos alguien que le está presentando un esfuerzo. Entonces normalmente quien te ayuda a escribir una beca, a que busque los fondos, es alguien que quizás recién está empezando, y está queriendo captar personal. Y esto de hecho yo lo vi, yo tengo una amiga del laboratorio que ella tiene una beca, porque mi jefa no tenía fondos para pagarla a ella, para contratarla, y se pusieron juntas a escribir una beca, y estuvieron tres meses escribiendo en Planeta, entre correcciones, entre ida y vuelta, y practicando y todo, y mi jefa era, yo la veía sentada en la computadora, leyendo el plan de Ona, y corrigiéndoselo, como para que ella realmente obtuviera esa beca. Yo todo ese soporte no lo tenía, me di cuenta que no lo tenía, justamente mientras estaba haciendo este proceso. En el medio de esto, me caso, me dan mi título, y a los dos días, esta foto es muy graciosa, porque a mí, toda la gente de la UNQI me asistió, enormemente en que mi título tuviera tiempo para poder ser apostillado, y poder irme al estudio con título apostillado, creo que Laura, y principalmente Aus, ¿me acordarán de eso? Esa es mi suegra, que le habíamos sacado un turno a nombre de ella, porque como no sabíamos cuándo iba a estar el título, digamos, de sacar turnos para 80.000 personas, y vino con la moto, le di el título, y se fueron a capital, o sea, yo nunca pude tener la fotito linda de la universidad, y poder medir el título, no pasó, a mí me lo dieron, llegué, llegó una moto, se lo di, se fue a capital, y no lo vi más. Entonces, después de ese momento, a los dos días, yo me estaba subiendo un avión, y me fui a Italia, y en Italia estábamos haciendo la ciudadanía de mi marido en ese momento, y bueno, eso llegaba a tiempo, dije, bueno, el tiempo que yo fui ahí, me dedico a seguir buscando máster, seguir aplicando becas, seguir buscando opciones, pero seguía como muy obsesionada, bueno, o sea, realmente, yo estaba muy segura de que era mi lugar. Ahí, estando en Italia, conozco a otra gente, empiezan a hablar otro tipo de másters, otro tipo de Erasmus, y qué sé yo, y me di cuenta que, entre que vos aplicás a una beca, y quizás las opciones puede haber un año de intervalo, entonces justamente ahí tuve el problema, que igual yo seguía apuntando a otra realidad, pero tenía, de repente estaba viviendo en Italia, y era como, ¿de dónde sacó fondos para seguir manteniéndome en esta situación? Yo soy una persona que, soy muy viajera, me gusta mucho viajar, a mí me lo conocí viajando, entonces estamos muy acostumbrados a movernos de país muy fácilmente, esa dificultad no la tenía, y justamente por esa virtud, o esa facilidad de decir, bueno, si mañana me tengo que mover a otro país, y empezar a trabajar de mesera, porque necesito mantenerme, lo hago, y así fue, un poco como empezamos a diagramar con Abuel, y Alemania era uno de los países que te ofrecía esto, de que el salario te rendía como para ahorrar plata, lo que yo necesitaba era ahorrar, porque el pasazo tal vez sale caro, la vida tal vez sale cara, los másters, hay fees, hay que pagar cosas, tenés que mantenerte hasta que cobras, entonces era como, bueno, ahora necesitamos juntar plata, en Argentina yo no podía juntar toda esa plata, no tenía la capacidad económica, y bueno, en Europa teníamos esa oportunidad, porque tengo la ventaja de tener una ciudadanía, que no es el caso de todo el mundo, y bien como lo decía Indra, hay cosas en las becas que no están contempladas, el pasaje de avión, que se puede partir al medio, porque es realmente muy caro, no está contemplado, y hay algo muy extraño, y dije, lo que no está contemplado, y quizás yo nunca lo pensé, pues cuando empezás a trabajar, cobras a mes vencido, pero cuando vos te mudás a un lugar, y buscas un departamento, y entras en una casa nueva, tenés que pagar depósitos, tenés que pagar el primer mes de alquiler, tenés que comer todo ese mes, y ni siquiera, ya estás hablando de unos gastos súper grandes, más pasaje, más seguro, más esto, más lo otro, y además, esperar a tu primer sueldo, y eso es lo que me pasó a mí, o sea, yo llegué a Alemania con ahorros que tenía, pagué el primer mes de alquiler, y el depósito, y me quedaron 200 euros para comer todo el mes, hasta que terminara y cobrara mi primer sueldo, pero tuve una fortuna muy grande, y que tengo una amiga muy bella, mi amiga que se llama Laura, Laura trabajaba con una persona que trabajaba con la hermana de mi jefa, entonces Lau un día recibió una cadena de WhatsApp que decía que había una persona en Alemania buscando gente que estaba buscando postdocs para abrir su laboratorio, y yo estaba en Italia, dije bueno, no estoy tan lejos, quizás esta persona sí está interesada porque está recién empezando, ella buscaba postdocs, yo estaba yendo a Australia en mi cabeza, entonces de muy muy cara rota que soy, le mandé un mail, le dije, che, mirá, yo sé que vos estás buscando postdocs, no sé muy bien exactamente a qué te dedicas, pero si te interesa tener una técnica, yo puedo estar en una semana en Alemania pipeteando, y eso fue lo que a mí me abrió el camino realmente para arrancar este proceso, digamos, el hecho de decir, mirá, yo si me necesitas y me decís que sí, estoy ahí de inmediato, y eso fue lo que a mí me abrió, más allá de hablarnos inglés, más allá de mi currículo, más allá de que demostré interés, que la iglesia estoy presentando, que tuve una entrevista, lo que sea, el hecho de decir, estoy disponible y cuando quieras estoy allá, es como lo mejor que pueden llegar a escuchar, alguien que está buscando gente, y así fue como terminé en el laboratorio de Nieves Belcher. Entonces, como lección de vida, la CAROTES puede abrir muchas puertas, mándense, o sea, si ustedes quieren romper esa barrera, aunque haya millones de calificaciones que tengan que cumplir, manda el mail, aunque te estén pidiendo un montón de cosas que decís, ah, no, pero yo no tengo una calificación de inglés internacional que me certifique, mándate igual, hay formas, tenés que abrir puertas, y algo que nos caracteriza mucho a los argentinos, eso es algo que yo veo acá, con un montón de gente que migra para trabajar, no solo en ciencias, sino en un montón, nosotros somos muy mandados, y eso es algo que se valora acá, eso lo tienen que hacer valer, porque este coraje y este decir, bueno, no sé cómo lo voy a resolver, pero lo voy a resolver, y voy a ver cómo hago, y lo voy a lograr, suma. Entonces, hay una, acá aquí se hace una analogía muy muy nerd, y quizás termine siendo demasiado nerd para el contexto, pero esto de, hay cosas que vos no podés cambiar, ¿no? Hay constantes que no podés cambiar, y hay veces que sí depende de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, pero después puedes hacer un montón de otras cosas para tratar de aumentar las chances de que salga lo que realmente querés que salga. Entonces, una de las cosas que puedo hacer, por ejemplo, es decir, bueno, ¿en qué área yo me quiero enfocar? Cuanto más me empecine en un tema específico, o en un país específico, y menos oportunidades vas a tener, esto es una cuestión obvia, o sea, si vos te empecinás, como yo me empeciné con, quiero ir a Australia, no sé, no me importa, quiero estar allá, entonces yo me encerré a las posibilidades solamente de ese país, y me estaba perdiendo un montón de posibilidades, y una de ellas era esta, yo entré a este laboratorio pensando en, bueno, me quedo acá seis meses para juntar plata, mientras me dan el resultado de la feca, y esa fue mi entrada, y terminó siendo el lugar donde estoy haciendo mi doctorado, y estoy aprendiendo y creciendo como profesional en un montón de sentidos. Después también, o sea, hablar con mucha gente, hablar con gente, decirles lo que estás queriendo ser, siempre hay el amigo de un amigo, de un amigo que está en tal lado, siempre tenés alguien que ya lo hizo, por ejemplo a mí, Indora me abrió un montón la cabeza, cuando hablé con ella, porque estábamos con tres horas de diferencia, ella me contestaba mis mails eternos con un montón de preguntas, pero me sirvió un montón, porque me hizo darme cuenta un montón de cosas que yo no estaba teniendo en cuenta, y este tipo de cosas, ese tipo de herramientas, abre mucho las posibilidades, o sea, hablen con gente, hay un montón de opciones, eso te abre mucho esfuerzo. Después también, obviamente, cuanto más, presión, más metas, en lo que querés lograr, en esa persona, bueno, me empeciné con este laboratorio, porque me encanta lo que hacen, léete todos los papers, manda e-mails, habla de lo que te gustó, o quizás incluso una pregunta, decirte, no entendí en tu paper sobre esto. Vos ahí ya le estás demostrando a una persona que tenés un interés en su laboratorio, y eso ya te predisposiciona a que la respuesta sea distinta. Y todas esas herramientas, decir por qué creés que sos un perfil para ese laboratorio, estudiar qué haces el laboratorio, demostrar en qué vos podés ser útil, te ayuda a que te visibilicen, y que estén dispuestos a hacer un pequeño esfuerzo para que vos llegues a ese lugar. Y después, ¿qué es? O sea, manda a Méis a morir. Manda a todo lo que encuentres, nunca se sabe cuál va a ser realmente la que va a funcionar, nunca se sabe cuál becas va a salir, nunca se sabe qué laboratorio te va a contestar, y es mucho mejor tener también muchas entrevistas de trabajo. Porque no es fácil hacer una entrevista virtual, no es fácil hacer una entrevista en otro idioma, no es fácil enfrentarse al estrés que todo eso significa, y la única forma de realmente salir de ese ciclo es fogearse. Entonces quizás la primera no va a estar buena, la segunda tampoco, pero después, e incluso también aníbanse a pedir feedback. si ven que su entrevista fue mala, y que hay algo que no funcionó, después mándenle un mensaje a esa persona, y dice, no me quedé contenta con el resultado, yo no sé cuánto, te quería preguntar si me pudieras dar algún consejo, algún feedback, para ver que yo puedo mejorar, no para ese laboratorio, o para esa entrevista, o para ese lugar, sino para la siguiente, porque esto es una búsqueda, y esto es un gran esfuerzo, pues, bueno, Indra dijo, estuvo todo un año, y yo también, buscando como, a dónde ir, yo igual también en cualquier lado, pero no importa, todas estas pequeñas cosas te van a ayudar a poder seguir al siguiente paso. Y después también, un poco lo que les quería hablar, es de por qué hacer un doctorado, o qué es lo más importante hacer un doctorado. Hay veces que quizás no, nos centramos mucho en el tema, que estamos investigando, o en enamorarnos de eso, de qué es lo que estoy haciendo, de para qué va a servir, de cuál es el resultado final, como un poco decir, bueno, que mi investigación sea útil, que eso desarrolle un producto, y nos enfocamos mucho en eso, cuando en realidad, el camino al doctorado, es una instancia profesional más. Entonces, durante toda la carrera, deben haber cursado un montón de materias, que no les deben haber gustado tanto, pero hicieron una suformación, hicieron a que ustedes sean grandes profesionales, y les dieron herramientas. Bueno, el doctorado también es un poco así. El doctorado es una situación, en la cual vos vas a estar, siendo, sé ni tu propio jefe, porque vos vas a estar guiado, o deberías estar guiado por un supervisor, pero vos vas a estar llevando un proyecto adelante. Quizás sea la primera vez en tu vida, que tengas un proyecto solo, lo que dependa de vos, porque en la realidad, el doctorado es eso, si vos no te moves, si vos no haces, el doctorado no va a ningún lado. Entonces, es la primera vez que vos estás generando un proyecto, estás manejando un proyecto, y al mismo tiempo estás, lidiando con otros idiomas, aprendiéndote otras culturas, jugándote a otro país. Estás de repente, teniendo que presentar, frente a un montón de gente de un instituto, de, son todos expertos, y vos sos un fichi, y acabas de arrancar hace dos meses, y tenés que hacer una presentación, de qué hiciste, y capaz que ni siquiera entendés. A mí me pasó algo muy impresionante, yo no estaba familiarizada con el campo, en el cual estoy investigando ahora. No, no era de mi interés, y no estaba curtida, en lo que era un muerto celular. Yo empecé a entender, las cosas que estaba haciendo, un año después arranqué. Yo al principio, hacía cosas, yo hacía experimentos, y sí entendía, las dudas metabólicas, y lo que sea, pero la apertura de lo que estaba haciendo, hace un año después, y la apertura de lo que estoy haciendo, realmente ahora con mi proyecto, llegó este año, yo estoy en segundo año de doctorado, llegó este año, haciendo un review con mi jefa. Ahí entendí, qué es lo que realmente yo estaba haciendo. Entonces hay un montón de cosas, que quizás el tema no es lo más importante, sino todas las herramientas que vas a adquirir, aprender a dar presentaciones, aprender a comunicar ciencia, aprender a hacer resúmenes, aprender a buscar literatura, aprender a escribir, y escribir es algo muy difícil, mucha gente lo tiene naturalizado, tiene gran facilidad, pero la mayoría de nosotros, los mortales no. Y después también, bueno, esto de, hay una pequeña libertad, de que vos poder encargar el proyecto, obviamente va a estar en un tema, va a estar enmarcado en el contexto de tu laboratorio, pero vos también decís, bueno, ¿para dónde quiero ir? Y asusta, también un poco, porque es como, bueno, todo depende, a cuán lejos llegue esto, depende de cuánto compromiso le ponga. Y es un arma de doble fin, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, quiero lograr el premio Nobel, y nos matamos, y nos quemamos, y nos pasamos de rosca, pero también un poco, uno de los grandes aprendizajes, por lo menos para mí, en hacer el doctorado, es aprender a conocer mis propios límites, aprender a ponerme yo misma mis propios límites, y empezar a decir, bueno, hoy hago hasta acá, o sea, siempre va a haber algo más para hacer, siempre algo se puede mejorar, entonces empezar a poner tus propios límites, para que sea compatible con tu vida, es un gran aprendizaje. Así que nada, les quería dejar esta frase de Marie Curie, porque la amo, obviamente, porque un científico en un laboratorio, no es solo un técnico, sino que también es un niño, que está ante filómenos naturales, y que se impresiona con todo, como un cuento de hadas, entonces no pierdan nunca eso de vista, que lo que estás haciendo, sea un disfrute, que lo que estás haciendo, sea por vos, entender que lo que estás haciendo, es porque vale la pena, porque es tu formación, que estás haciendo algo profesional, y si después continúes, si después hagas un postdoc, o te dediques a otra cosa, igual todas las herramientas, que vos adquieras en cada etapa, cada aprendizaje que vos tengas, te va a servir para algo, y eso es algo que a veces tardemos un poco de cuenta, cuando nos enfocamos solamente en los resultados. Así que bueno, lecciones del día, bueno, el mundo es un lugar oscuro, injusto y horrible, esto es así, hay una realidad, la vida no es justa, la distribución geográfica de la riqueza tampoco lo es, pero bueno, también nos toca aprender a movernos en este mundo, y bueno, como diría Carlitos de la People, ahí lo bancamos fuerte, lo que no se adapta a se extingue, entonces, un poco sí, es un gran desafío, encarar hacer un doctorado en el exterior, y va a requerir flexibilidad en un montón de aspectos, pero también te va a dar un montón de herramientas, un montón de aprendizajes, por fuera de lo que es solamente ciencia, sino ya el hecho de estar enfrenándote, a los sistemas de selección, y a todos estos rechazos, y virtudes, y aprendizajes, que sabanean, así que bueno, no les tema las dificultades, ustedes pueden, chicos, a lo mejor surge de ahí, después bueno, también, muchas veces, es esto de, bueno, me fue mal en una entrevista, o no me salió esto, o no me contestaron el mail, la realidad es que no lo haces, si no te mandas todas esas cagadas, si no cometes todos esos errores, como me pasó a mí, cuando estaba al principio, nunca vas a aprender, es un camino difícil, y podés obviamente, apoyarte en gente que ya lo haya hecho, es un poco personal también, la realidad es que hay que cometer errores en ese camino, para poder seguir, obviamente cada fracaso pueden aprender algo, es lo que les digo, pidan feedback, porque muchas veces, si el feedback te lo quieren dar, o quizás, no se animan, o piensan que vos te lo vas a tomar mal, o que te va a lastimar, y como que te dejan, te dicen muy amablemente que no, pero la idea es que aprendas, la idea es que, ok, bueno, ¿cómo puedo mejorar? ¿Aquí tengo que pasar atención? Todas estas pequeñas cosas, aprendan también a pedirlo, el feedback, porque no siempre viene solo, y está muy bueno, joguearse con todo esto, y bueno, ese es un poema de Itaca, que es uno de mis favoritos, o sea, cuando emprendas un viaje, pide que sea largo, es justamente, cada etapa, que vos atravesas en esto, es un aprendizaje nuevo, y cada momento, es aprender algo distinto, cuanto más largo, este camino, más cosas para aprender, y eso es un poco lo lindo, también, de animarse a romper todos estos esquemas, y bueno, esta es una frase mía, pero bueno, puedes hacer muchos planes, y la vida te puede ver una pandemia, o sea, nunca sabemos a qué circunstancias, se pueden llegar a enfrentar en el futuro, y sepan tener un poco de flexibilidad en eso, y no obsesionar, mi consejo es no obsesionarse tanto con el tema, sino con lo que, a dónde quieren llegar después. Después, bueno, nada, por último, quería mostrar un poquito mi laboratorio, cada doctorado, es un viaje, y cada experiencia es única, y personal, creo que, por acá se habrán dado cuenta, cuán distintas fueron nuestras historias, entre la gente que acaba de hablar, yo todavía, obviamente no me doctoré, sigo en esta, pero bueno, hay un montón de gente, que me apoyó, que me acompañó en esto, tengo un gran equipo de trabajo, realmente, tengo un ambiente laboral, muy lindo, porque todos, somos gente muy comprometida, y bueno, tengo la fortuna también, bueno, de haber contado con un compañero, que se bancó todo esto, que es el chaboncito, de sombrero violeta ahí, medio ridículo, en el área de la colonia, es mi marido, lo amo mucho, y que se vino hasta acá, que está conmigo, que me acompañó, que dejamos la pandemia acá juntos, fue muy, muy, muy duro, pero no hubiera sido lo mismo, sin esa condición, sin ese apoyo a su parte, y por último, mi logro número uno, es esta, esta foto y este mate, están en el escritorio, de mi compañera de Chipre, que es Oneis, Oneis se sienta al lado mío, en el laboratorio, en el escritorio, y ella toma mate conmigo, y cuando tenemos lab meeting, me pide que le cede mate, así que, tenemos una turca, de Chipre, tomando mate con nosotros, y esa foto, la tiene el escritorio, así que nada, estas, estas son mis redes de contacto, por si me quieren escribir, si me quieren hacer alguna pregunta, les pueden hacer captura de pantalla, si quieren, que seguire charlando de algo también, o algo puntual, y además aprovechar este espacio, para decir que estamos buscando, actualmente estudiantes de doctorado, para un proyecto de linfoma, así que, si les interesa, o les copa la idea, de que se hacen a Alemania, nosotros tenemos una predisposición, como verán, bastante argentina, somos tres argentinas en el laboratorio, o sea, el 50% de la población del laboratorio, es argentina, después bueno, Mohamed es de Egipto, Ona es de Chipre, y Joan es la técnica de laboratorio, que es de China, y estamos ahora, buscando gente nueva, si quieren sumar, mándenme un mail, y podemos llegar a coordinar, ahí algo, así que nada, si quieren pasar a la sesión de preguntas, me encantaría ver sus caras, igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Simen, hermosa charla, gracias a los tres, bueno, les leo acá, Lau, nos pone, bueno, muchas gracias, Simen, Abuela e Indra, por las charlas, una consulta para debatir entre los tres, en general, lo que se dice es que los doctorados en el exterior, al menos en Estados Unidos y en Europa, Indra podrá ampliar si lo mismo pasa en Australia, duran cuatro años, es esto así, y en el caso de que uno se tome más tiempo, ese tiempo se paga, o te quedas sin beca? No, puedo arrancar contando cómo es en Australia, en realidad, técnicamente en Australia son tres, pero todos saben que si lo discutís, tenés una extensión de seis meses, que más o menos contábamos con eso, así que es como que, como milestones, o como deadlines, es como que el primer año pasas como una aprobación, y ahí recién es como que tu doctorado, tu candidatura está confirmada, y cada año tenés como un reporte donde, es como que vas renovándola, y ya cuando llegas al final del tres, si creas un reporte explicando por qué se retrasó un poco el plan, lo cual es lo más común del mundo, en general, nosotros teníamos esta extensión de seis meses, a mí me pasó justo, que es como, nada, mi extensión de seis meses la pedí en, de esos febreros antes de la pandemia, entonces, como que cuando terminó mi extensión de seis meses, justo daban tres meses más por COVID, y bueno, al final yo llego como a pedir solo tres meses más por COVID, y nada, cerrar la tesis, que nada, me había puesto igual poder cerrarla, porque el tema era ese, o sea, es como, la extensión esta te da, me da las becas de sueldo, pero como les dije que, al menos en Australia, que las universidades tienen fees, esa beca no ocurría en las fees, así que es como, ahora tenía que negociar con la universidad, que me perdone las fees, y negociar con, que me sigan pagando un sueldo, y algo tal vez, extra en, en el tema económico, porque creo que en Argentina es bastante diferente, al menos en Australia, cuando entregas la tesis, ese día se acaba tu beca, y después el proceso de evaluación de tu tesis, son unos, tal vez, cuatro meses, al menos, entonces en esos cuatro o cinco meses, bueno, tuve la suerte de hacer esta pasandía industrial, que tenía su propio funding, pero nada, también era algo para lo cual tenías que ahorrar, si te querías quedar ahí, que en el caso de poder presenciar tu defensa, y todo lo demás, está bueno, nada, creo que es eso, es como, en general, muchas de las experiencias, me hicieron tanto reflexionar, nada, la suerte de haber también experimentado, la universidad argentina, y especialmente la Unki, o sea, como, esa contención de, me acuerdo cuando apenas arrancábamos en la Unki, tipo, si dejabas de ir, te llamaban a tu casa, no sé si lo siguen haciendo, pero, en mi época, pero bueno, creo que un poco el shock cultural, para mí, vino de eso, de también venir a una universidad, que es como, te veía como persona, y como proyecto de incorporarte, a un contexto, donde sos primera generación, tal vez no sos de ahí, bueno, mucho más individualista, ¿no? Entonces, nada, qué sé yo, siempre es como, habitar esos espacios, y realmente a mí, me fue súper lindo escuchar, sí, tus palabras y demás, resoné un montón, o sea, claramente, es un desafío, también es un desafío cuando, no tenés mucha representación, tuya, yo cuando llegué al instituto, lo primero que me dijo el técnico, que trabajaba ahí toda la vida, decía, es la primera vez que hubo una Argentina, y yo tipo, ok, nada, pero al mismo tiempo, eso, como que, habitar esos espacios súper internacionales, y como crear esa representación, y como contarles de nuestra experiencia, y todo lo demás, nada, habitar esos espacios tiene un poquito de revolución, es como, pero bueno, viene en eso, en esa puja de las resistencias, a eso, a lo que es diferente, y tal vez un sistema que no se acomoda, a lo tuyo, pero bueno, me fui de mambo, pero sí, tres años, en el caso de Alemania, nosotros tenemos una escuela doctoral, que supuestamente, la escuela doctoral debería darte, que sean tres años, pero tu jefa te dice, un doctorado, que si todos son cinco años, o tres papers, o sea, lo digo bien, tres papers, es imposible, hasta en tres años, no se puede lograr, digamos, acá, lo que pasa, si vos terminás, quizás la parte experimental, la terminás, hasta en esos tres años, te pueden dar una extensión de seis meses, sí, depende un poco del funding, normalmente las becas, tienen una extensión de seis meses contemplada, en los fundings de consorcios también, y si no, lo que tiene, por lo menos en Alemania, si estás contratado como empleado, o sea, si tenés un contrato, vos tenés un seguro de desempleo, entonces, vos podés estar cobrando seguro de desempleo, mientras que te visites, por ejemplo, y no te quedás sin ingreso, incluso después podés estar haciendo una especie de mini shop, que es una categoría de trabajo, que te permite cobrar seguro de desempleo, y además estar teniendo unas, más o menos, diez horas de semana, laborales semanales, cuarenta horas al mes, que te da un poco más de plata, como para poder seguir manteniendo, pero eso es la cura de otra cosa, pasa mucho esto, obviamente no llegas con el tiempo, no llegas a hacerlo en ese momento, y lo que sí, las escuelas doctorales te protegen un poco en eso, y también el hecho de que vos no podés ingresar al laboratorio, si no estás registrado en la universidad, llega un punto que, si no tenés contrato, si no sos empleado, no tenés una tarjeta que te permita entrar, entonces no podés entrar a ese experimento, físicamente no es posible, entonces no existe esa parte de seguir trabajando sin cobrar, porque no te lo permite el sistema, pero, por ejemplo, en Italia sí, en Italia sé de gente que ha estado un año sin cobrar, y terminan el otro lado, depende un poco de país a país, en ese sentido, Alemania, hay que reconocer que tiene mucha, mucha protección. No sé, ¿Querías contar tu experiencia? Sí, sí, no, en mi experiencia, me gustó la suerte que, en el laboratorio donde yo hice el doctorado, era un laboratorio muy grande, y que recibía, y tenía clientes, era la Animal Facilities del norte de Alemania, y realmente tenía muchos clientes, entonces todo lo que es funding, y todo eso, estaban muy bien equipados, entonces en mi caso, en particular, digamos, fue, yo a medida que, que iba a terminar, acercándose la fecha, yo le iba contando, y me lo iban extendiendo, ya tres meses, seis meses, lo que fuese necesario, entonces, tal vez en mi caso, no es el mejor ejemplo, porque tuve suerte, pero sí he conocido, por ejemplo, personas que, el funding, se los daba, bueno, la sociedad que yo les conté, la DAD, la DAD, bueno, sería algo similar al CONICET, ¿no? Que, que financia proyectos, desde ese punto de vista, y también, obviamente, tiene consideración en todas estas cosas, ¿no? Que nadie termina el doctorado, en el tiempo pautado, entonces, a medida que, que faltan seis meses, o un año, uno hace como un report, del avance, y lo que falta, etcétera, y sí, yo he conocido amigos, que les han extendido, seis meses, o un año más, así que, en el caso, en el caso, de tener un, un funding, específico, como una sociedad, o lo que fuera, muchas veces, están consideradas, estas, estas extensiones, al menos en Alemania, y bueno, algo interesante, que quería agregar, que, tal vez, digamos, lo que son los fees, digamos, las, todas estas cosas, en países como, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, son muy altos, entonces, tal vez, tal vez, yo creo que Indra contaba, un poco más, con becas que consiguen esto, porque, por ejemplo, los fees en Alemania, son nada que ver, a lo que son esos países, por ejemplo, cada seis meses, se paga, cerca de 300 euros, al semestre, entonces, y ni siquiera, estás obligado, ¿cómo? Eso es un detalle, ni siquiera estás obligado, o sea, vos tenés que estar registrado, más o menos, por lo menos, creo que son tres semestres, de todo tu total, entonces, incluso, puedes estar sin pagar, o sea, el doctorado en Alemania, es básicamente gratis, lo que vos pagás, con este fee, que dice él, es el, el student ticket, que te permite, tener los transporte, incluidos, y el tema, para acceder al comedor, universitario, con un precio muy barato, que sale dos, tres euros, el almuerzo, entonces, en ese caso, digamos, pensar el funding, en el caso, de países como Alemania, no es tan difícil, pero, pero sí, digamos, tiene que ver, con cada lugar, ¿no? Sí, los fees de la universidad, eran más altos, que mi sueldo por año, así que era más difícil, pagar eso, pero eso es también, medio fantasma, porque, cuando la universidad, te da esa beca, es que te lo perdona, ¿viste? Así que, yo creo que si vos tenés, una forma de descueldo, es como, ¿hay alguien que paga eso, para ser un doctorado en ciencia, realmente? ¿Hay alguien que realmente dice, ah, voy, voy a pagar, esto? ¿Alguien tan rico? Yo lo conocí, pero sí he conocido gente, pagando casi lo mismo, por máster, hay, hay de todo, hay universidades que, que trabajan en una elite, y realmente eso es por ahí, difícil de dimensionar, pero para doctorado, yo diría que internacionalmente, la expectativa, es que te mueves dentro de una beca, es contexto de beca, así que, nada, creo que en ese sentido, es como, y la búsqueda de eso, para, te digo, en unas universidades, donde estaba, y preguntándole a mis compañeros, que por ahí venían de, Alemania, o de China, o de otros lados, también para ellos, fue un viaje, conseguir la beca, así que creo que, nada, es, claro, creo que tal vez, lo que para mí, fue la diferencia, es que por ejemplo, mis compañeros, no sé, de otros países, por ahí, asiáticos, donde tenían más la costumbre, de ser doctorada internacional, es como que, se la habían venido del vamos, es como que, un poco armaban, su currículum, y su trayectoria, a la forma, que en ese sentido, creo que algo que no mencioné, en mi charla, que tal vez mencionamos, es, bueno, el gran fantasma, de elefante en la habitación, de licenciatura, que difícil de traducir, y que lástima, porque la verdad, es que nuestro grado, está buenísimo, perdón, pero, es como que, este modelo de bachelor y master, es como que, lo cortan en dos, ¿no? O sea, porque muchas veces, que hacen bachelor, la expectativa es que no hacen una tecina, o si hacen una prestancia súper cortita, cuando decís master, muchas veces, es un año en el labo, no sé ustedes, pero yo estuve ahí, bueno, dos años y medio, la junca, haciendo mi tecina, así que, en ese sentido, es como, lo que es difícil, es eso, como validar, yo creo que, hay veces como que, en Australia, por ejemplo, está la categoría de bachelor honors, entonces hay como la idea de, un grado, antes del doctorado, que no es un master, pero sinceramente, o sea, es como, que, llevan puntos, en un formulario, que por ahí lo podés como, disclose, como cantidad de materias, y horas de cursada, porque ningún bachelor, más master, va a ser el mismo nivel de horas de cursada, de lo que hicimos, así que, es, especialmente con el nuevo, plan de la licenciatura, al menos, como el que yo cursé, nada, eso, como que, entender que, creo que, entender cómo es el sistema del otro, para poder explicarle vos, cuál es tu sistema, porque, va a ser difícil, que desde, la visión de alguien que no sabe que eso existe, pueden interpretar, pero también eso, como que creo que, y, tal vez con eso me refiría a lo de, seguir activo ese año, donde estuve pidiendo becas, y demás, un poco el miedo, es como que, armas te ocurrieron, pero, si no es suficiente, ¿qué hago como para seguir, alimentándolo? En ese sentido, siento que, está buenísimo, eso que contásime, de la experiencia de, de estar en un lado, como técnico, veo que en Europa, es alguna figura, que existe mucho más, que, que, de ahí podés hacer transición, incluso a máster, o doctorado, y otras cosas, en mi caso, yo en Argentina, me puse a aplicar a cursos de doctorado, de los que se organizan, para cursar, no era alumna, pero le escribí a los organizadores, y le explicaba mi situación, y, me, pude tomar dos cursos de, de la UBA, y un curso en Chile, y, la verdad que dentro de ese año, nada, fue como eso, tratar de, armarse las oportunidades, de seguir redondiéndose, seguir aprendiendo, nada, la carrera, después de la carrera, tampoco se termina, es algo, que sigue, pero bueno, lo que pueden hacer, que es muy útil, es pedir una carta, al director de la carrera, explicando, y que diga, exactamente, que nosotros, después de la disinitutura, vamos a doctorado, y otra cosa que pueden hacer, es un abstract, de su tecina, en inglés, entonces, ustedes presentan su CV, con la carta, con el abstract, entonces, eso, les da a entender, el nivel que tenés, y un abstract lo haces, porque si tuviste, un póster, en algún momento, en algún congreso, que normalmente, nosotros en las cecinas, a un congreso vas, y haces un abstract para eso, te toca traducirlo, obviamente, corregirlo, es un trabajo, en sí, pero, con eso, ya estás dando, la nota del nivel que tenés, les digo en serio, yo tuve alumnos, acá, el máster, de Alemania, en los cuales, yo era técnica de laboratorio, les estaba enseñando cosas, de los chicos de máster, y ni en pedo, tenía el nivel que teníamos nosotros, de laboratorio, en la unquil, o sea, ni de casualidad, que yo estuviera abriendo ratones, con tumores, y haciendo, citometría de flujo, en mi tecina, es algo que acá, nadie me lo puede entender, nadie, porque en el máster, en su, en su máster, no hacen eso, son muchos más sencillos, el sistema está armado, para que vos te recibas más rápido, porque también, hay algo que nosotros, tenemos que entender en eso, acá la única salida, de ciencia no es academia, acá hay muchas empresas, entonces, hay mucha gente, que después no va a seguir, un perfil, puramente académico, y que no se va a meter, en una universidad, a investigar, entonces la formación, también está rápida, para que esa gente, salga al mercado laboral, y cumpla, roles en el mercado laboral. Bueno, bueno, buenísimo, vamos cerrando, tenemos dos preguntitas más, unas de Alejandro, que nos dice, respecto a los papeles, a presentar antes de partir, los exámenes GRE, que suelen pedir, por ejemplo, en Estados Unidos, deben presentarse, a la embajada, junto con el analítico, y los exámenes en inglés, ¿verdad? Como que cada país, es un mundo, por ejemplo, en Australia, la visa, todo ese proceso, se hace todo online, así que yo tenía unas ganas, de ir a la embajada, poder hacer preguntas, a una persona, y era como, un formulario, online, pero, en, nada, y eso, incluso, sobre los requisitos, cuál es el examen de inglés, y todo lo demás, van cambiando, así que, es, especialmente, en este mundo, que evoluciona tan rápido. Sí, me he pasado, para Australia, di el, todo el, todo el, el, lo que sea, para poder, simplemente, para poder pasar la instancia, de presentar los papeles, porque sin eso, no te aceptaba, el, todo el abeca, y bueno, con presupuesto, lo tuve que pagar, y acá, me preguntaban, ¿sabes inglés? Sí, vi una entrevista, en inglés, o sea, no hubo, una, presentar, un certificado, con respecto, de mi idioma, o sea, con que vieran, que yo me podía manejar, alcanzaba, y lo demás, obvio, yo no había estudiado, nunca, inglés, en el nivel escrito, no tenía un buen nivel, gramatical, y eso, te lo debo a mi jefa, mi jefa, todo el tiempo, me corrige el inglés, me corrige la pronunciación, y me hace mejorar en eso, todo el tiempo, y yo aprendí a escribir, de verdad, en inglés, con ella, no, no tenía un, un background, en ese sentido, entonces también depende mucho, del laboratorio, donde quieras aplicar, y el sistema, si vos aplicas a un laboratorio directo, es un tema, y vas a, obviamente, tener que hacer una visa de trabajo, quizás, o una visa de estudio, y si vos aplicas a través de las, de las páginas, como decía Indra, es otro mambo, entonces, hay mucho más riesgo, no, ni si nada, pero eso, validar que es, es un mundo familiarizado con cada cosa, y que lleva tiempo, porque nada, puede ser un proceso frustrante, cuando lo sentís como, y te está costando especialmente a vos, pero, nada, le cuesta a todo el mundo, amigos inmigrantes, que incluso viviendo en el país, cuesta, nada, de vuelta, lo mismo, o sea, las barreras de acceso, para nada, triviales en este mundo, y que lo hagan tan complicado, nada, pero, creo que, dentro de lo que es, las universidades, te podrían igual, te deberían dar, también un poco de apoyo, durante ese proceso, y demás, nada, eso me di cuenta también, es como que estar acostumbrada, a que la ayuda se te ofrezca, y es como que, nada, por ahí hay que salir a pedir, en otros contextos, pero, nada, eso, entender que todos pasan por la misma, y que, hay muchos estudiantes internacional, y que las universidades, hacen mucho marketing, con ser diversas, y ser inclusivas, así que, bueno, nada, en ese contexto, creo que no es un mal momento, en el mundo, como para, eso, ir a exigir, el acceso, inclusivo y diverso, que tanto predican, así que, estamos en ese contexto. Bueno, vamos a, se me fue, acá está, cerramos con la, la pregunta de Paula, la voy a, parafrasear un poco, les pregunto, bueno, si sienten que la formación de la UNCI, les dio una buena base, para poder insertarse, allá con tranquilidad, particularmente, con técnicas, que no se suelen usar acá, como mencionaba Nahuel, de OrganChip, o si en algún caso, encontraban alguna curva de adaptación, un poco más inclinada. No, ¿sabes lo que me pasó a mí? Me daba, pánico, gastar, tanto plata en reactivos, o sea, era como que no quería, quería reciclar todo, todo el tiempo, lo sigo haciendo, porque soy un ecofreak, pero, era como, ay no, pero eso es muy caro, ay, es como que no, no quería utilizar, todos los recursos que tenía, me daba pánico, calcular lo que estaba gastando, en un, en un experimento, pero limitación, ni a palo, tenemos una base, más que buena, más que suficiente, y además es esto, nosotros estamos muy acostumbrados a adaptarnos, entonces, cuando un contexto es un poco más favorable, no tienes ni idea, la cantidad de cosas, yo no sé, no sé todavía, la cantidad de experimentos que hago hoy en día, la cantidad de cosas que hago en simultáneo, tiene que ver con eso. yo quería contar una experiencia, bueno, para empezar, yo me sumo a lo que, a lo que dice Jimena, que la verdad que la base que tenemos en la UNCI, es realmente muy buena, nos permite, yo creo que nos permite adaptarnos a cualquier situación, este, bueno, yo le voy a contar con un ejemplo muy específico, digamos, nosotros teníamos en el laboratorio un instrumento que se llama NanoDrop, que, que bueno, es muy fácil de usar, Digamos, uno le pone una gotita, y mide cuánto, cuánto vacío nucleico tiene, y te da la concentración, te da la curva, cuánto mide a 260, te da, no sé, el, bueno, la relación A260, A230, creo que era, te da todo, básicamente es muy fácil, y es un, bueno, la verdad que, es muy, es un, es un aparato que hoy en día es re normal, en países, en países en Europa, y yo, hubo un momento que se rompió ese aparato, ¿no? y, y bueno, allá en Alemania estaban todos, no, se rompió el NanoDrop, ¿cómo hacemos para seguir? No sé qué, y, y yo obviamente necesitaba, medir, concentración de ADN, y yo le digo, bueno, pero, denme un espectro fotómetro clásico, de toda la vida, o sea, yo hago una, con la ley de Lambert-Pilte, hago una curva, una curva de calibración, y puedo calcular la concentración, y yo hablaba con los técnicos, que ni siquiera, me entendían lo que yo le estaba planteando, o sea, parecía que yo estaba, les estaba hablando en chino, que yo decía, bueno, pero se puede hacer este modo, como yo lo, no sé ahora cómo se hace en la UNKI, pero al menos yo lo aprendí así, ¿no? Que ibas diluyendo, de una concentración stock, que ibas diluyendo, uno en dos, uno en diez, lo que fuera, y a partir de ahí, es una curva de calibración, y de partir, y bueno, después de eso, y yo le decía, bueno, pero yo me las puedo rebuscar así, entonces, ese es un ejemplo específico, en donde muestra, cómo la formación de la UNKI, es muy buena, y nos permite, nos da una base, no solamente para poder afrontar cualquier cosa, sino también para adaptarnos en momentos de dificultad, cosa que yo creo que, al menos en Alemania, no están muy bien capacitados, para afrontar algo imprevisto, yo creo que, bueno, también tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a, a resolver en lo imprevisto. Sí, nada, yo quería cerrar, como, en la misma nota, primero, a decir, como, esas cosas que son bastante únicas de nuestro proyecto, el hecho, por ejemplo, de hacer el ciclo básico, que tenemos tantas materias de, matemática, y física, y también en el ciclo avanzado, la oportunidad de explorar, no sé, al menos yo, quería hacer tantas edades opcionales, y la verdad es que, eso es raro, o sea, como que me pongo a ver estas carreras de tres años, porque también eso es algo que no hablamos, pero también es, muchas de las carreras, es corto el doctorado, pero en Europa también es muy corta las carreras de grado, entonces, por ahí tenés compañeros que arrancan el doctorado a los 22, y vos estás tipo, ok, nada, eso, como que por ahí van, muy dirigidas, a, como, los últimos avances, pero bueno, como que poder dimensionar los principios, los fundamentos de las cosas, realmente creo que, nada, para mí siempre aporta una visión, que es súper importante para interpretar, y desde lo que es el diseño experimental, yo siento que eso, sin duda, la Unki aporta un montón, o sea, cómo aprender a hacer un experimento, bien controlado, nada, es un montón de cosas que uno las incorpora, es la verdad, que, que, nada, es muy flasher ver que no en todos los lugares, y de hecho me pasó tener la oportunidad de hacer docencia este año, y hacer mi propio contenido, y sentir como, acá estamos los, los herederos de Belich, y son mil controles, en los experimentos, pero sí, creo que hay muchas cosas de nuestra visión que es súper bonita, pero bueno, también eso, como que, la verdad, es que nuestra carrera es súper, evoluciona súper, súper, súper rápido, así que, creo que más allá de cuál sea el grado, yo creo que ya es una cuestión también de, de eso, es una necesidad constante de actualizarse, y, y en ese sentido, siendo la carrera nos da las, definitivamente siempre sentí que tuve las herramientas, pero, pero bueno, nada, eso, es también un desafío, el, constantemente, tratar de, estar al día, pero sí, no sé, yo siempre estuve muy agradecida a mí, de la carrera de grado, y, de tener los fundamentos, así tan que, bueno, buenísimo, bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue un encuentro hermoso, fueron experiencias súper diversas, agradecerles a los tres por el tiempo, por estar con esto, seguramente también con las diferencias horarias, que implican, así que, bueno, invitarlos también a que estén ahí atentos para la próxima, la próxima charla, que más o menos estamos intentando hacer una cada mes, mes y medio, así que ya pronto seguramente tendremos novedades de la próxima, y bueno, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por organizar estas jornadas y todo, y por venir, así que, lo mejor para cada camino, y pueden contactar. Chao, Chao. Si, cualquier cosa, contacten. Chao, Chao. Qué linda verte, Indra. Un abrazo.